Cruce de Caminos Sigue fluyendo como el agua Buenas noches gente, recuerden que estamos en Cruce de Caminos en este momento a unos minutitos de comenzar una entrevista, un diálogo con Ciro Echeverry y bueno, quiero comentarle quién es Ciro Echeverry y antes quiero decirle esta hermosísima experiencia que fue un contacto con Jesús en la Aurora, Uruguay esto fue el día 31 de marzo del 2012 a las 17.05, hace 9 años y tiene las fotos de la nave Corazón delante del Sol marca su retorno a la Tierra con un mensaje para todos os anuncio que estoy con vosotros aquí y ahora transitad el camino de la fe, abrid las puertas del corazón perdonad y perdonaos olvidad todo lo aprendido ya que el nuevo tiempo de Sion es llegado y sentid mi corazón, es tu corazón en ese día de la mano de la Virgen Luján, nuestra alma gemela se presentó para abrir esas puertas del corazón y permitir este contacto bíblico luego al caer la noche, la piedra corazón con los símbolos crísticos llegó a mis manos llevada por Michel Almeras de Francia donde tuvimos revelaciones extraordinarias y una emoción infinita que hoy comparto contigo gracias, gracias, gracias esto fue un mensaje que me transmitió Ciro ¿y quién es Ciro? ¿quién va a estar con nosotros? bueno, Ciro es empresario y creador fundador de Ceres FM Radio y Canal Ceres y Ceres Multimedia en Youtube ha recorrido todos los continentes visitando los sitios más importantes a nivel energético del planeta y en esta noche nos va a hablar de los mensajes del Padre Pío y de la Nueva Aurora hola Ciro, buenas noches, ¿estás allí? sí, estamos aquí, muy emocionados por compartir ese mensaje tan importante que revela una experiencia humana sin precedentes o que se repite en realidad la historia de la humanidad pero que pocos son los afortunados o somos los afortunados de vivirlo y bueno, como comunicadores creo que es muy importante a los efectos de que llegue a todo el planeta esta llegada de Cristo a Uruguay, a la zona de la Aurora uno de los 16 lugares más importantes a nivel energético del planeta Ciro, ante todo, muchísimas gracias por la generosidad de compartir tu tiempo y tu conocimiento, sos una persona con mucha trayectoria y bueno, somos todos servidores de la difusión de estas cosas hermosas que pueden ser un clic en el despertar de cada alma, de cada ser y cuando te invité hace dos días a que nos comentaras cosas del Padre Pío inmediatamente diste un sí, de lo cual te agradezco, te agradezco muchísimo y bueno, gracias también a Paco, de allá del Rincón de los Charrugas que me dio tu número y empezamos este contacto que es un reconocimiento de almas a la distancia porque todavía no tengo la suerte de verte los ojos en forma directa pero que no va a faltar oportunidad y ya callándome, te dejo para que puedas manejar tus tiempos darnos la reseña histórica, lo que tú quieras el programa es tuyo y yo voy a participar en la medida que pueda haciéndote una consulta o algo pero sos libre de hablar así que gracias por estar Bueno, primero que nada agradecer a Tanti de FM, al programa Cruce de Caminos a Leticia que hoy no está presente por ese motivo de acompañamiento a ti Cecilia, por supuesto a nuestro operador vamos a ubicarnos geográficamente en una pequeña nación porque no somos un país, somos una república somos una nación que está llamada a marcar el tiempo el tempo el pulso de el ritmo de la nueva palabra para la nueva humanidad vamos a decir que antiguamente el río de la plata se llamaba río Jordán y antiguamente lo que hoy conocemos como república oriental del Uruguay se llamaba aurora en referencia a esa aurora existen varias connotaciones sobre todo en el interior del país que hacen referencia a esa madre celestial que apadrina no solo nuestra tierra sino a la humanidad entera posteriormente habrían ciertos pasajes bíblicos que dicen que la tierra prometida o sea la nueva Jerusalén o la nueva Sirón sería descendida al norte del río Jordán y que los hombres y mujeres serían felices para siempre y dichosos entonces estaríamos haciendo una referencia histórica a un lugar en América del Sur que tiene como condición esencial las características magnéticas de su suelo dado que es un antiguo lecho marítimo ustedes saben quienes hemos tenido la oportunidad de conocer Tacuarembó Salto Artigas Rivera conocemos los desniveles que hay en esos lugares que son bastante elocuentes y hablan de que la costa llegaba hasta allí en aquellos momentos entonces hoy por hoy estamos viviendo en el antiguo lecho marino que ha dejado un cedimento de cristales de de vasta cobertura en la zona norte de nuestro país la zona de Artigas especialmente y avanza el suelo cristalino hasta Florida Canelones el propio Maldonado entonces los cristales estarían marcando una frecuencia de la propia tierra que se suma a las líneas leyes que pasan por nuestro territorio nosotros estamos haciendo una investigación en este movimiento que comenzó el primero de enero de 2021 que se conoce como Uruguay Místico y aquí vamos a invitar a todos los que quieran participar que es revitalizar la memoria de ese Uruguay previo a nuestra llegada como sociedad como humanidad esto es muy interesante empezar a reconocer en nuestro territorio que ha sido preparado para que hoy vivamos la vida cotidiana y pensar en las cosas que nos pasan a diario de modo tal que estamos entonces ante un escenario preparado una plataforma para que el objetivo de la mente se genere en un ámbito de latencia superior al resto del planeta por estas condiciones telúricas y además porque estamos muy cerca de lo que es la falla o la alteración se llama ahora no me viene la palabra del Atlántico Sur es una es una una variable un quiebre que genera también una anomalía esa es la palabra anomalía la anomalía del Atlántico Sur que si bien está un poquito más al norte sobre Brasil enfrente también impacta sobre nuestro territorio ahora bien nosotros cuando decimos la aurora rápidamente conectamos con estancia la aurora que está sobre el río Daimán en allí cerquita de las termas del Daimán sobre el lado de Paisandú siempre decimos vamos a salto vamos al Padre Pío efectivamente está sobre el límite territorial del departamento de Paisandú bueno tú leíste un mensaje recién donde estuvimos con un grupo de arquitectos 17 personas conmigo pero 16 eran arquitectos de 7 países del mundo fuimos a hacer un taller de geometría sagrada en la aurora concretamente en la granja Santa María y de allí ese sábado 31 de marzo de 2012 previo digamos a los acontecimientos del 2012 donde se decía que se iba a acabar por el mundo que no ocurrió nosotros fuimos a alinearnos con ese supraportal que sería la aurora donde hubieron acontecimientos muy impactantes que invito a las personas que los averigüen lo que es la parte histórica de la aurora que se vincula tanto con un fenómeno externo como fue la llegada de un bólido desde el espacio una esfera que perforó un ombú a poca distancia del casco de la estancia y quedó esta girando en un en un túnel quedó girando creo que a unos 60 metros destellando girando sobre sí mismo ese balón esa 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 munición que vino de algún lado y lanzando rayos para todos lados y cambiando la historia de este país en forma definitiva esto es un evento y el otro evento es el que nos conecta con el padre Pío de Pietrelchina quien manifiesta que él continuará sus acciones luego de su muerte física en un sitio determinado que es precisamente este de la Aurora en Uruguay hay toda una historia la familia Tona pueden averiguarlo hay documentales muy lindos ya de algunos años que también entrevistan a los a las personas que estaban vivas en ese momento de todos estos eventos y que que cuentan algunos continúan por supuesto pero que vale la pena búsquenlo el documental de la Aurora y habría un tercer evento para nosotros que es justamente el retorno del Cristo o de Jesús a través de este lugar llamado la Aurora en Uruguay estos tres eventos que tenemos la oportunidad de estar comentando ustedes ¿por qué sería el Uruguay precisamente un lugar elegido por las autoridades y jerarquías universales? ¿por qué habría de elegir Madre Pío sin haber venido nunca al Uruguay desdoblarse y estar generando milagros de sanación en este sitio de la Aurora? Estas son preguntas que quedan en el aire yo no no sería capaz de responderlas aunque sí puedo ser como investigador y conectado del lugar verdaderamente podría ser alguna aproximación para ayudar pero esto es una tarea que debe responderse cada uno Padre Pío estaría operando una frecuencia de sanación se llama la línea Kutumi que serían maestros de muy alta dimensión que colaboran sin interferir con el libre albedrío de cada uno estarían colaborando con el advenimiento de una gran sanación a partir de un pedido o una oración que distintas personas puedan estar realizando en virtud de una gran necesidad y un gran pedido de su alma entonces habría una intervención externa piadosa bondadosa compasiva de limpiar el organismo del individuo generándose una gran sanación ahora yo les voy a contar lo que ha sido alguna de mis experiencias con el Padre Pío en forma directa o sea personales frente a frente él y yo yo y él en una oportunidad sabiendo y sintiendo su presencia tomamos una fotografía concretamente nuestra compañera Flavia en aquel momento habíamos ido en un grupo de misión Rama con Rafael Ulloa y sintiendo la presencia y ante la pregunta si tú estás allí ¿por qué no te vemos? se tomó una fotografía y aparece una mano blanca de cuatro dedos con uno de ellos con el pulgar hacia abajo y los tres dedos abiertos como si fueran un un tridente verdadero en un guante blanco fulgurante vamos a compartir después en el Facebook y en Instagram la fotografía para que la vean es realmente impactante es una mano en otra dimensión que nos hace el saludo y nos muestra cómo se sana inmediatamente establezco la pregunta porque yo soy periodista de Radio Ceres tengo una muchas horas frente al micrófono entonces tengo que Cecilia tengo que transferir veracidad en las palabras porque si no seríamos alimentadores de más confusión te pregunto si yo quisiera ser sanador si yo quisiera poder colaborar con la sanación y curar otras personas si pudiera hacer eso primero yo necesitaría saber qué es la sanación para ti y en una forma dulce clara contundente en una voz muy masculina siento que me habla a la médula así como como si fuera atrás de mi cabeza me habla y me dice sanación es la santa acción de amarse en el viaje a Montedeo que son seis horas un poquito más yo venía todo el tiempo con esa tratando de consolidar esa respuesta sanación es la santa acción de amarse hasta que en algún momento me doy cuenta pero claro si las personas no se aman en este momento siento una una profunda agitación porque estoy recordando el momento y es es muy fuerte es muy fuerte emociona mucho lo que estás diciendo entonces Aurora tiene esta relación y es que Aura Aura quiere decir que Aura quiere decir que habla por ti es decir tu Aura cuando una persona se ama genera un blindaje sobre el Aura que no permite interferencias no permite magia negra no permite escollos en el camino se me comprende esto es una cosa muy interesante porque a partir de ese punto después vinieron hay hay cosas extraordinarias como la que te voy a contar ahora y fue el contacto con la propia Aurora con la Dama de Luz con la la Virgen si querés María Universal o sea que me dice bueno dice yo soy Aurora dice deberás aprender a ver lo que está delante de todos y nadie jamás ha visto deberás aprender a ver lo que está delante de todos y nadie jamás ha visto wow digo qué será eso y después me dice y cuando lo vayas lo lo integres cuando lo comprendas dice deberás cambiar o transformar la realidad con la mirada deberás transformar la realidad con la mirada posteriormente vinieron más encuentros con Aurora y ella me manifiesta en el primer momento siempre me dice estoy aquí aquí y ahora frente a ti me dice que las manifestaciones de María Magdalena o de la Virgen María de las Virgenes Fátima Pepeto Socorro Guadalupe Luján etc serían distintas frecuencias Juan Yin Lady Nada de su presencia entonces me dice Aurora que es la representante de la humanidad en el concierto galáctico entonces Estancia la Aurora está haciendo referencia a una madre universal que es la que nos está permitiendo y está velando por nosotros que nos da la vida y que además nos dice Cecilia querida audiencia que es quien está viendo por nosotros de modo tal que conectarse con Aurora no solo es entrar en un reino de pureza sino que nos eleva a una condición en la cual somos vencedores de modo tal que a partir de ese mensaje comprendí que la lucha no era necesaria porque la lucha es cuando uno está carente de fe y que sería la fe esto es otro de las enseñanzas de Aurora la fe lo dice la palabra además que fe simboliza uno de los elementos el hierro es la fuerza del espíritu por tanto perdón perdón tú sabes que me quedé pensando que hasta hace poco era muy frecuente decir que somos guerreros de luz y cuando empecé a escuchar esta otra forma que somos servidores de la luz es una manera muy diferente por eso quería comentarte que yo soy una de las personas que escuché las dos versiones y realmente la última es la que la que más me parece adecuada así que es plenamente lo que tú decís Aurora nos dice que seamos emisarios de paz porque justamente la condición de un guerrero es conocer la fuerza y los resultados de utilizarla claro entonces el vector determinante para el guerrero es la paz porque ya por solo ser portador de la espada y esto ya nos conecta con con Camelot ¿no? o sea la espada en la piedra justamente la la tarea de Merlin es enseñarle Merlin es de la de la hegemonía Melquisedec del Cristo del Cristo surgen dos dos frecuencias mentales para activar que son Melquisedec y Kutumi Padre Pío trabaja con la línea de Kutumi o sea son los doctores mentales y Melquisedec serían los activadores de la mente mágica pero para eso hay que sanar y para eso hay que ser gigantescos gladiadores pero que deciden y resuelven oficiar en paz esto es muy importante compartirlo porque nos damos cuenta de que el sufrimiento de la confusión y el origen de la enfermedad radican justamente en estos aspectos en no amarnos por lo tanto si no nos amamos no podemos amar al otro claro y además en este momento del mundo que estamos este con una apariencia de la situación que justamente es una luz sobre lo que se entiende como una enfermedad claro porque ¿cuál sería el origen de la enfermedad según los maestros Ayurveda? bueno los maestros médicos de la antigua India y la Nepal dicen que la enfermedad proviene por la acumulación o sea la primer pregunta que un ser humano debe hacerse cuando piensa en sí mismo en amarse es ¿qué estoy acumulando? pueden ser pensamientos emociones pueden ser trastos muebles cantidad de cosas viste la casa saturada asuntos sin resolver cosas sin decir ¿qué estoy acumulando? un exceso de noticias un tsunami de noticias determinadas ¿qué estoy acumulando? ese es el origen de la enfermedad o sea lo que nos dicen los médicos del universo a través de Padre Pío que estaría siendo uno de los sanadores de Aurora que Aurora vale la pena decir también escriban la palabra au es el símbolo del oro y auro o sea alquímicamente es oro blanco y oro dorado o sea es la alquimia entre todos los tipos de oro pero además están las acciones de oro o sea ¿quiénes somos nosotros aquellos que podemos ser solidarios que podemos quedarnos como le quise para cuidar un perrito de 18 años esas son las atribuciones maestras que el universo define no el aspecto tecnológico si vamos a controlarnos mentalmente a través de la tecnología 5, 6, 8G no eso no pero lo que sí marca el universo la expansión son los actos de amor simples palabras claras palabras simples actos simples tu invitación te digo que sí y todo sí todo eso cambia y transforma verdaderamente la relación de los acontecimientos y los eventos porque puede haber muchísimo desarrollo bélico muchas armas nucleares pero si alguien da de comer a otra persona que necesita o da albergue o da abrigo ya sumó mucho más en puntos toda la humanidad completa que los avances tecnológicos que puede hacer por eso saquen sus propias conclusiones de cómo estamos bueno aurora es oro oro en los hijos del sol o sea estamos rodeados de luz por todos lados aurora nos dice que la iluminación es quitar todos los obstáculos de nuestra mente para que los patrones solares lleguen hasta la última de nuestras células aurora me dice en 2010 cuando yo le pregunto sin saber que era ella que me hablaba le pregunto dime se termina el mundo qué es lo que va a pasar y sabes que me respondió Cecilia ni idea qué te dijo me dice descubrirás que hay galaxias en tus ojos para los seres que allí reciben tú eres Dios más ellos nunca sabrán de ti por eso la importancia de ser feliz ya me estaban preparando para la la comprensión de la completitud y la integralidad de un ser humano por tanto nosotros no somos el último orejón del tarro no estamos en en el en la periferia del universo somos el centro de atención porque aquí hay un plan cósmico en el cual estamos hemos jugado porque en realidad lo voy a decir con total y expresa claridad todo ya ocurrió o sea el éxito del plano humanidad ya ocurrió y uno puede decirse ah qué bueno aplausos pero qué difícil que estén las cosas sí ¿por qué? porque nosotros estamos ahora abonando apenas un diezmo de los daños que nos hemos hecho mutuamente en vidas anteriores si no veamos lo que ha sido la segunda guerra mundial la inquisición las barbares todas las invasiones de pueblos sobre otros ¿estás hablando como si fuera karma de lo que ya nosotros vivimos y las acciones que cometimos anteriormente durante la historia de la civilización? sí porque nosotros somos colectivos humanos que vamos intercambiando los roles pero llegamos al fin de la tercera dimensión por eso el 2012 revela esto que fue el fin de la tercera dimensión ¿sí? y Joshua se presenta en la aurora para decir que en un ratito te voy a pedir o para terminar que lo vuelvas a leer os aseguro que estoy con vosotros aquí y ahora quiere decir que la muerte no existe que Jesús está vivo hoy y que diría se ha puesto la camiseta del planeta de la ascensión del planeta se ha puesto la camiseta de acompañarnos a nosotros como sus hermanos por lo tanto hay un un digamos un plan activo de protección de nuestra naturaleza que es el oro para nosotros porque nosotros somos naturaleza y esto se hace a nivel de conciencia y se hace a nivel de tecnología de tan alto nivel que realmente es muy pobre la nuestra y la que pretendemos incluso imponer a través de todo esto que ya sabemos y prefiero no mencionar la más alta tecnología somos nosotros mismos voy a leer uno de los mensajes de Padre Pío porque eso también prometimos que dice y está en uno de los carteles yo voy a leer ahora las fotografías de los carteles que hizo pintar el señor Tona en la entrada a la ermita del Padre Pío que están sobre unas chapas pintadas y voy a leer las fotografías dice la ciencia o sea entre comillas ¿no? la ciencia hijo mío por más grande que sea es siempre poca cosa es menos que nada comparada con el formidable misterio de la divinidad hay que transitar otros caminos limpia tu corazón de toda pasión terrenal humillate en el polvo y reza ser humilde ¿no? sí así encontrarás con certeza a Dios que te dará serenidad y paz en esta vida y eterna beatitud en la otra cuando se refiere a la otra vida se refiere a la vida real que es la vida de nuestra alma todo nuestra nuestro nuestra ensoñación o sea el paraíso interno que nosotros vivimos también lo podemos aplicar en la tierra pero para eso tenemos que transitar la paz y vivir en la fe porque esto no es un programa religioso no nosotros no nos caracterizamos por el tema de la religión sino por el tema de buscar la espiritualidad sí pero mira tú en realidad es un tema de mentalidad porque el espíritu en realidad no sabe bien lo que está pasando acá pero sí encargó a la mente le dio los elementos y en cómo la utilicemos nosotros en nuestro libro que dirío liberarnos de ciertos programas que son limitantes del aspecto creativo y largarnos a conocernos a hacernos el autoconocimiento va a ser la diferencia verdaderamente para entender esta frase que es la falacia del desarrollo tecnológico versus encontrarse con uno mismo hay que desprogramarse porque justamente eso es lo que habilita a una tecnología superior que es la tecnología de la mar y esto es lo que se viene y es el campo pránico el aspecto cuántico no es que se viene siempre estuvo ahí lo que pasa es que ahora nosotros ya estamos más listos como para decir opa ya entendimos acá estamos presentes y vamos a crear conscientemente ¿me vas a decir algo? sí en realidad te estoy escuchando y digo en realidad siempre existió el amor el tema es la confusión la confusión mental que tenemos los seres humanos en encontrar nuevamente ese camino para darnos cuenta que es el camino real y y y eso nos ha costado un tiempo un tiempo de trayectoria y un tiempo en esta misma humanidad por distintas etapas ¿no? pero que siempre ha estado ahí porque es como el sol el sol siempre está dijiste el camino real y se me va por mirar la grabadora y eran 33 con 33 bueno esto que tú acabas de mencionar podríamos llamarlo como lo que dice el amigo don Julio Camargo en sus escritos en su libro la corriente divina circulatoria ¿qué quiere decir? que lo que llamamos karma dharma en realidad es un vector de referencia pero que existe únicamente cuando nosotros tenemos ciertos deslices dentro de nuestro camino en caso de vivir en coherencia con coherencia son dos cosas ¿no? una es la que entendemos por más o menos ser coherente hacer decir y todo que todo va en la misma consonancia pero en realidad la coherencia es algo más es la herencia coheredada o compartida a través de la luz entonces cuando nosotros vivimos en coherencia estamos en estado de presencia y estar en estado de presencia es estar en paz con el gobierno del instante porque acá tenemos un problema y lo vamos a ver en toda la sociedad todo el tiempo el crimen el sí todo lo que pasa que pudiéramos ver que nos conmueve sí es porque está trayendo el pasado al presente que no debe hacerlo o conectado con un futuro que todavía no existe y que ya estamos contaminando o sea el 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 estar en estado de coherencia sería afiliarse a la conciencia solar y para esto nuestros hermanos andinos trabajan con la chacana la chacana conecta justamente con nuestro navegador que es la cruz del sur sí por lo tanto todos los cálculos que podemos hacer nosotros con respecto a llegar a nuestro destino de la mejor forma posible en el inferio sur son guiados por la cruz del sur y la chacana sería el traducido a palabras algo así como un yo soy colectivo un yo somos yo somos ¿qué quiere decir? que el otro no es el rival el otro si no se pone tapabocas no es mi enemigo ¿me explico? totalmente esa confusión que puede generar una aberración en el tiempo ¿no? estoy hablando de una cosa pequeña equivocada ¿no? sí porque es manipulada que va en contra de nuestro libre albedrío podría estar generando una aberración que podría estar atrayendo cuerpos oscuros del universo contra la tierra imagínate lo pendiente que estuvo todo el mundo cuando ese satélite chino no se sabía dónde iba a caer es verdad bueno ese satélite chino es nada con respecto a los bóligos que están viajando en el universo alrededor de la tierra todo el tiempo existen guías extraterrestres que están cuidando que esas piedras no ingresen en fragmentos mayores a los que pudiera asimilar la propia atmósfera y destruirlo y quemarlos que a veces si estás en Parque del Trata o en la playa en Salinas ves pasar esos bólidos verdes y naranjas que se pierden en el mar bueno eso es lo que está permitido ahora si nosotros no aplicamos este conocimiento universal que tenemos y que en Uruguay específicamente con eso estoy utilizando la palabra si nosotros no aplicamos esto pudiéramos estar expensas de nuestra suerte porque hay un grado de no interferencia y hay una orden de no interferencia hasta ahora ha sido digamos altamente condescendiente con la humanidad todo el plan cósmico pero de ahora en más lo que viene es que tenemos que demostrar que somos merecedores de la tierra prometida por eso mismo es tan importante el amor ¿no? y además como tú decías nosotros estamos geográficamente en un lugar muy rico en piedras y en cuarzos que yo interpreto que son una base de información que ha quedado en este rincón del mundo con un propósito eso no es casualidad las casualidades no existen bueno esos cuarzos esas piedras amatistas etcétera son la memoria del planeta ¿y por qué necesitamos una memoria? es para no volver a repetir los errores de antes porque somos la quinta humanidad que está pisando la superficie no debemos olvidarlo somos apenas inquilinos en este momento acá o sea los dueños de este espacio son sus creadores y los creadores nos dijeron jueguen en el jardín del Edén entonces el propósito del juego se ha convertido ahora en que la mayoría somos espectadores del juego de otros sí pero nosotros nos podemos empoderar y lo dejo por ahí sí entiendo pero nosotros nos podemos empoderar y podemos buscar nuestra propia brújula que la tenemos dentro nuestro sí hay una creencia por la cual yo transité que no tengo problema en decirlo públicamente y fue el error incluso sufrir ¿no? porque veo que la gente no despierta estas conversaciones las tengo frecuentemente pero ahora lo digo públicamente en un micrófono y no hay problema de que no despierte porque justamente me di cuenta que yo era el interferente porque no estaba respetando la libra del bebé del otro ah te entiendo es que cada uno está en distinta etapa y hay que respetar al otro como podemos respetar ideas distintas en la medida y en tanto todos tenemos derecho de opinión y de acción digo es también un hecho de amor de tolerancia y bueno va a despertar el que tenga que despertar el que le resuene de pronto escuchando esta conversación a su tiempo a su tiempo o se va a aburrir y va a cambiarlo no va a haber problema no porque va a llegar a un punto en que su propia alma le diga basta está sufriendo inútilmente sí porque sostener el sufrimiento sería digamos una 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 posibilidad de seguir disfrutando del dolor entiendo por eso también nosotros tenemos libre albedrío la etapa del dolor ya la vivimos en toda la etapa anterior de la tercera dimensión y ahora quisiera entrar en un capítulo que es extraordinario que realmente no veo otros comunicadores que lo estén diciendo y bueno es una buena oportunidad ya que lo vamos a a compartir este programa después sí tenemos unos minutos más habla tranquilo que yo teniendo dos tres minutitos de y media para despedirme todo el resto del programa es tuyo no es nuestro nuestro ellos somos ok ya somos bueno cuál es el punto en que estamos actualmente vamos a ver cómo se detuvo el planeta se ralentizó el tiempo nos quedamos todos en las casas tuvimos la oportunidad yo por ejemplo cociné como nunca descubrí todo lo que me fascina la cocina también llevo 16 meses sin un ingreso ninguno ninguno solo las cosas que pueda vender así muebles sillas esto lo otro cosas de los restaurantes equipos y digo y qué bien que estoy no doy no doy cuenta de cuántas cosas me estaban sobrando y cuánto tiempo me estaba faltando para mis afectos entonces podemos ver las cosas de dos formas diferentes por supuesto una del sufrimiento qué horrible que está todo qué mal que estamos qué espantoso no hay futuro y ya está todo inventado o la otra es me me permito ser sorprendido por la vida ¿qué tienes para mostrarme? o sea mirar para adentro ¿entendés? hacer nuevos amigos nuevos contactos compartir música es que son oportunidades de cambio exacto o sea dejemos de enfocar en el aspecto negativo porque ese aspecto negativo es el que promueve el positivo es como el magnetismo es alentado por el electromagnetismo el electromagnetismo no se puede comprobar la ciencia dice que solo el 4% de todo lo que existe pudiera ser materia pudiera ser materia o sea 4% acelerando a fondo entonces tenemos un un 96 intangible pero que hace posible esta misma comunicación en este instante entonces el momento que estamos como dice mi amigo java del laurel de Madrid es un fiestón es una fiesta del ser ¿por qué? primero porque todo ya ocurrió el planeta no se destruyó y acá estamos vivitos y coleando ah sí pero los muertos de la pandemia esas personas ya tenían marcado su destino sin entrar y profundizar en temas polémicos que yo también me caliento sí veámoslo desde el punto de vista holístico esas personas estaban en el tiempo de trascender todo fue organizado para que cada pasajero estuviera sentado en el asiento que le tocaba en el avión que se va a caer en el mar ¿me explico? sí totalmente en las torres gemelas falleció un chico que trabajaba conmigo en la tienda del sonido Walter Perley un uruguayo el único uruguayo amigo mío compañero de trabajo él tenía que estar ahí y yo me doy cuenta porque lo conocí la calidad de persona él ya estaba viviendo otra vida su esencia estaba volada estaba desplegada todo el tiempo entonces vemos que hay un orden en todas las cosas al cual tenemos que atender y por favor empezar a hablar correctamente porque gran parte de los efectos que estamos viviendo es justamente por la densidad y la carga de las palabras con las cuales más vale hacer silencio más vale sonraír más vale ponerle una broma no discutir no pelearse con el otro esto a la vida práctica que genera y soluciona muchos de los problemas que teníamos antes entonces yo decía que estamos pagando un diezmo un diez por ciento de lo terrible que pudiera haber sido nuestro destino al ritmo que veníamos por lo tanto se se adecua esta realidad a lo que debe ser en este momento porque les voy a decir una revelación fuerzas de muy alta dimensión están acompañando el nuevo diseño este Windows de la mente que por un lado intenta ser aplanado con un monocultivo de la mente o sea todos los canales de televisión diciendo lo mismo pero están haciendo una escuela de la tierra una fábrica de entusiasmo que estamos descubriendo juntos y esto tiene que ver con la misión personal entonces fuerzas de muy alta dimensión están tomando control de este proceso para que ningún evento nocivo finalmente tenga éxito en contra de los corazones puros de esta tierra y este es el efecto aurora esto es por las cuales tenemos las líneas del dragón y tenemos el oro el oro cristal en la base de nuestra tierra en el lecho de nuestra tierra que fíjense todos los uruguayos sabemos de la cúlfera guaraní lo que limpia el agua son esos cristales el agua más pura del planeta que vienen a llevarse de todos lados y además con un país que tiene forma de corazón y no es poca cosa y la nueva aurora se me comunica el 15 de enero del 2020 en un contacto con una nave nodriza que proviene de las pléyades y que aterriza justamente en la aurora en las cercanías de la zona de San Icanor yo estaba allí haciendo las preguntas e invitando al contacto y se expresa esta nave y me comunican dice y desde ahora la nueva aurora se expande un doble corazón substapuesto cuyos límites son Foz de Iguazú o sea las cataratas del Iguazú y un punto en el mar frente al Mar del Plata curiosamente está en esa línea de 1.447 kilómetros el punto centro está en Tacuarembó Uruguay y pasa exactamente por donde está el símbolo más grande del mundo que son los 22.000 árboles que conforman la llave de Sion ahora cuando tú leas el mensaje vas a ver que dice el nuevo tiempo de Sion es llegado es la nueva aurora olvidado todo lo aprendido ya que el nuevo tiempo de Sion es llegado sentid mi corazón es tu corazón son dos corazones el corazón universal del Cristo cósmico el corazón de cada uno de nosotros el masculino y el femenino es la vibración de la alternativa que propone la polaridad la cual se resuelve al igual que la surrelis en una flecha en punta hacia adelante siendo que esa punta es la espada y la espada ya no es para la lucha sino que es para activar la magia de la palabra la espada es la palabra que es el centro del universo o sea lo que decimos que es justamente la mayor instancia en el universo del corazón al centro del pensamiento que es el cerebro en medio está la garganta lo que sentimos y lo que pensamos cuando están en coherencia dan una palabra amorosa gracias Cecilia no gracias a ti gracias a ti porque creo que es una redimensión del verbo y de que nos tenemos que dulcificar y aprender a transitar un camino nuevo que nos va a llevar a empardar ese corazón universal con el cada uno de nosotros para bueno honrar nuestro suelo y honrar nuestra humanidad en el buen sentido de la palabra muchísimas gracias por compartir el programa espero que no sea el único encuentro sino que se den otros espero que el que tenga oídos que haya oído y bueno te agradezco muchísimo tu tiempo tu conocimiento y tus ganas de transmitirlo que es muy importante para todos en este tan especial momento de la humanidad así que muchas gracias Ciro quedamos en contacto gracias 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 un fuerte abrazo desde el corazón gracias Cecilia Leticia y a nuestro operador realmente un honor estar con ustedes en la Santa Yacm el honor es nuestro un fuerte abrazo próxima visita en vivo me encanta bien te tomo la palabra un abrazo grandote chao chao ábrete corazón ábrete sentimiento ábrete entendimiento deja a un lado la razón y deja brillar el sol les repito este hermoso mensaje para cerrar el programa de hoy os anuncio que estoy con vosotros aquí y ahora transitad el camino de la fe y abrid las puertas del corazón perdonad y perdonaos olvidad todo lo aprendido ya que el nuevo tiempo de Sion es llegado sentid mi corazón es tu corazón y bueno después de este hermoso encuentro con Ciro que vamos a agradecer profundamente quiero cerrar este programa diciéndoles que el miércoles próximo los vamos a encontrar con alguna sorpresa y con algún agradecimiento general a la oportunidad de tener este éter para poder transmitir esto y dejarlo así para que el que tenga oídos que escuche fuerte abrazo a toda la audiencia un fuerte abrazo a mi compañera a Leticia a los hijos del corazón a toda la familia a todos los amigos a Juan a Nelly a Néstor y a toda la barra del capataz que justamente me dijeron que mandara saludos y bueno paz y amor para todos el Padre Pío siempre presente protegiéndonos y con toda la asistencia que sabemos que tenemos gracias, gracias, gracias y hasta el próximo miércoles sé, yo sé que a vida devia ser bem melhor y será